La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica celebra su 50 aniversario. Durante este tiempo ha desempeñado un rol crítico de la realidad nacional e internacional. La carrera surge en medio del ambiente convulso que caracterizó la década de los años 60 en el país y, desde sus primeros años, evidenció su interés por aportar en las diversas discusiones de la época. El país rápidamente, en una década, había pasado de ser un país predominantemente rural a una tendencia a su urbanización muy fuerte. Entonces, los cambios internacionales, internos de la universidad y los cambios sociales de Costa Rica propiamente incidían de manera muy intensa en la universidad y había que explicarse todo eso. Y un grupo de profesores decidieron reunirse y formar la carrera de Ciencias Políticas. La unidad académica abrió sus puertas a la población estudiantil en agosto de 1968, bajo la modalidad de escuela anexa a la Facultad de Derecho. Pero poco tiempo después, la carrera marcó un claro distanciamiento de la visión normativa de los teóricos del derecho y se incorporó a la Facultad de Ciencias Sociales. La Escuela de Ciencias Políticas ha graduado alrededor de 10 generaciones que, de distintas maneras, aportan conocimiento politológico a las diversas áreas del quehacer social. La escuela se ha esforzado mucho a lo largo de los 50 años a generar profesionales críticos, gente con una visión multidisciplinaria de la realidad. La carrera tiene una parte muy focalizada en lo cualitativo, en los problemas nacionales, en la realidad, en lo cotidiano, en un análisis oportuno de la coyuntura nacional, pero también en la parte más cuantitativa, también, de poder entender los grandes procesos que tenemos a nivel global. Yo creo que el profesional de la política puede entender y enmarcar lo nacional con lo global. El aporte de la profesionalización de las ciencias políticas también ha quedado plasmado desde la investigación, área que ha ido adquiriendo una mayor relevancia dentro del quehacer de la disciplina. Se pensó en la idea de crear un centro de investigación que primero funcionó como una comisión especial de la Escuela de Ciencias Políticas, que desde sus inicios se dedicó a organizar foros, por ejemplo, se hizo un debate para la elección del 2006, tuvo una participación muy activa en la discusión sobre la aprobación del TLC con Estados Unidos y Centroamérica, y eso finalmente tuvo una fuerza suficiente para consolidar la creación del CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos, en el año 2008. Tras 50 años de existencia, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y todos sus egresados y egresadas cumplen un papel clave en el desarrollo del país, así como en la construcción y comprensión de la realidad cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!